Hoy la ciudad de Llerabuena nos han acompañado vecinos de diferentes espacios políticos que no hay duda que están entendiendo y comprendiendo hoy la propuesta del peronismo verdadero y hoy no hay duda que con esta reunión que se ha hecho, yo diría multitudinaria, más de 6.000 personas yo quiero agradecerle a los organizadores, a este gran legislador Ferrazano que realmente Raúl ha puesto todo el empeño con todo su equipo agradecerle a toda la dirigencia de nuestro espacio que hoy han dado una muestra de unidad total han estado, yo diría el 90% de la dirigencia de Llerabuena nos estuvo hoy acompañando acá esto es una muestra de madurez política, es el único espacio político que está apuntando hacia el futuro para mejorar la calidad de vida de la gente, dignificar la vida de la gente por eso hoy con la lista que nos acompaña, hoy hemos venido todos los candidatos a presentarnos en sociedad con más de 6.000 vecinos y vecinas de nuestra ciudad que nos vinieron a acompañar a apoyar nuestra propuesta electoral que encabeza Osvaldo Jaldo que encabeza el gallego Ruiz Olivares junto a un gran equipo de mujeres y de hombres que trabajamos día a día a la par de la gente para tener un Tucumán mejor la verdad que sorprendida es la primera vez en todos mis años de militancia que venga un acto en Llerabuena con tantas personas para acompañar la fórmula que encabeza precandidato a diputado Osvaldo Jaldo hemos tenido dos ex intendentes de Llerabuena con nosotros el compañero Juárez Dap, el compañero Daniel Toledo hemos tenido concejales de esta jurisdicción y fundamentalmente dirigentes y militantes que son ellos quienes hacen el mayor esfuerzo hoy hemos venido a asumir compromisos que en nuestro espacio político queremos lo mejor para los tucumanos queremos una mejor calidad de vida queremos más empleo, queremos una mejor educación queremos una mejor salud y eso lo vamos a hacer unidos lo vamos a hacer unidos peronistas, no peronistas vecinos, vecinas de diferentes espacios políticos aquí en Llerabuena pero fundamentalmente vecinos y vecinas independientes que han querido venir a escucharnos han querido venir a escucharnos para tomar una decisión así que la verdad que los invitamos a todos que el 12 de septiembre acompañen esta lista todos por Tucumán y en ese sentido muchísimas gracias a cada uno de los compañeros que hoy ayudaron a organizar este acto